Música Hola que tal muchachos Como estan yo soy Frank Saludos a Nano Es cierto yo soy Alejandro Y nosotros somos Leyendo Z Y bueno el dia de hoy Y que traemos el dia de hoy Alejandro cuentame por favor Mire yo le vengo a traer Este nuevo producto Mira hace papas fritas y no se rompe Estan listisimos ya para Aladdin No yo no Yo quiero ver a Will Smith del Genio La neta yo quiero ver a Will Smith del Genio Pero lo que ustedes quieren ver es el nuevo showcase Del Gohan y Goten LR En este acaso lo vamos a hacer En Super Bowl World para que tan frega una carta es Si y bueno Aparte van a ser dos diferentes Yo me voy a Hybrid Saiyans Y yo me voy a Majin Buu Saga Perfecto Only Entonces pues a darle Vamos a empezar A darle Vamos a empezar para que vean Esta increíble y maravillosa manera De usar a estos personajes Correcto Van Bim Y de hecho me traigo Como la vez pasada pudimos ver Que es un chingón Al gran se llaman Uno y Dutch Ok Me gusta, me gusta Yo Porque Vamos a empezar Un Icarus No, vamos a empezar bien Ese sería una gran Gran idea Vámonos con Toton Ahí está Con Tocho Venga ¿Quién es Tocho? Tocho es un juego Que normalmente juegas en secundaria Para no jugar Americanos Tal cual Entonces te ibas así como Cortito Te tocaban así Y ya vale más De entrada pueden ver Consolo Link Super Saiyan Y Legendary Power Cargado por un millón Y su segundo ataque Un millón doscientos Ah, muy bien Súper, súper bien Ahorita que lo junte con el Gohan Bueno, el Goten De Family Hamlet Sí Podremos ver como un poquito mejor El equipo Pero la verdad Es Es una super carta Incluso contra desventaja Se va subiendo la defensa ¿Sabes qué? Muchas gracias por tu comentario Mira, justo Justo, justo Justo estamos grabando Y justo nos llega tu comentario Y ahí es la notificación De que llegó tu comentario A ver, veamos No, pues no le baja nada A este mi rey Este pop Este pop Voy a mantener al amigo aquí Echándole ganitas Porque El amigo ¿Qué crees? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Rainbow Rainbow Chilaquiles Chilaquiles Tú eres el que siempre saca colación Yo sé Un saludo a María Que es mi amiga que sale en ese anuncio Por cierto, chavos Si ustedes ven Que les sale ese anuncio Hoy en día O sea Hoy estamos grabando a 15 de De mayo Feliz día a todos Feliz a todos Feliz día a todos Feliz día a todos los maestros Hoy día del maestro Amigo Felicítame puto No, no, no Este Si ustedes ven el anuncio De Chilaquiles Mándanos un screenshot O una foto Donde puedan ver Que Este Está Donde puedan ver la fecha Porque Este Pues la están tranceando Y no la están pagando O sea El contrato era por un año Y ahorita Ya no le están pagando Las regalías De lo que sigue ¿No? Entonces Échenos la mano Para que a ella No se la trancen De esa manera Ya no señorita Si, si, si Pobrecita Oh no Au ¿Te dolió? Si ¿Por cuánto te dolió? 194 Mil Porque yo si voy a usar Un Otro Whis ¿No? Y ya para acabar Esto Para que en dos turnos Lo acabemos ¿No? En dos turnos Ay 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 Ok Uy Esto va a estar Bien divertido A ver por cuánto cargan Millán doscientos Solo con Furious Battle Entonces bastante bien Ahorita ya viene con Goten Después Mientras vamos subiéndole El ataque ¿No? Para que vean Pero tanquea increíble Pega bien O sea De hecho Es una de las Una de las cosas Que faltaba en Hybrid Saiyans Una carta tech fuerte Porque en realidad No hay No hay De hecho Tienes toda la razón Entonces Se rifaron Pandai se rifaron Si Muy bien Oigan chicos Alejandro Le desaparecieron Unas piedras Ah si Hijos de puta Pandai Así Ese fue a dormir Hijos de puta Ese fue a dormir Muy feliz Y de pronto Al despertar Porque Digo El dice que no se drogó En la noche Pero Si eso es verdad Al despertar Ya no había No Espérate wey Ya no había Sí Pero no pega por mucho Porque De hecho No he estado usando Items wey Y fue muy bien En defensa Muy bien Miren Básicamente lo que me pasó Yo estaba en 335 piedras Este Y de repente Hoy en la mañana Aparece con 100 Flat Así flat Entonces no sé si Alguien se metió a la cuenta O fue un error de Pandai O no sé qué chingados Hace pasado Alguno de ustedes Pero el punto Voy a cambiar el usuario Algo más general Para que no me encuentren En la cuenta nunca Pero Este Pero si está Muy culero ¿No? Porque ya era ahorrar Para posiblemente El Broly LR Para el aniversario Sí Está muy ojete La verdad Está de la set ¿No? Entonces no hagan eso Si alguien de ustedes fue Pero No hagan eso Pero si no fue Ninguno de ustedes Espero que no Pues ya le escribí a Pandai Y van a checar el error ¿No? Vamos a ver qué nos dice Pandai A ver qué pasa A ver qué pasa Pero si estoy muy Muy enojado Yo también lo estaría Con todo Yo también lo estaría Vamos a ver Entonces Mire Carga completa del super ataque Ajá Con Goten No tiene todos los links de ataque Pero tiene la mayoría Vamos a ver Por cuánto le pegas 2.600.000 Está muy bien Y Hybrid Saiyans No está muy No es muy lindo Porque solo da 130% de ataque Entonces Yo te voy a mostrar cómo Ya los muerto Ah caray Qué raro Se acaba de O sea Hizo el additional Y se cargó hasta el super ataque Ajá Pero no hizo super ataque Porque Él mismo se da aquí Recuerda Ah pues Que se aplique el super ataque O sea que no mames ¿No? Pues sí No pues sí Digo 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 A ver Vamos a ver Aquí Uy Uy Yo digo que sí aguanto Qué peligro Claro que aguanto Este Goten Debo decirles Señores y señores Este Goten Es una chulada Yo no lo quería creer Y de pronto llegó el buen Alejandro Y me dijo No no manches Está bien chido Úsalo O sea no así Empecé a usar Y oh boy Oh boy Coño deja de hacer super ataques Vegetta Velo 170 Ouch Eso sí es mucho ¿No estás usando item? Ahorita no Muy bien Les explico Yo ya voy en el segundo stage Muy bien Vamos a estar bien Ahora ve Mira ya viste mi super suma Acá de Vegito Sí Yo me di cuenta Que es mi cuenta Ok Y es cuando yo uso a los Vegitos Porque ya me pasó también con el amigo El amigo también se hace super sum Pero Si el otro me hace Ataque No se hace super sum Ok Mira se fusionaron Ah cool Ah mira Nice Qué padre Qué padre Qué lindo Qué padre oyes Ok Pobrecito Le va a doler Muy cabrón esto Vamos a ver Mmm No le voy a dar super ataque a Goten Ah no No Pero si De esto Pum Counter No bueno Y ya con sus Sí 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 Digo mi idea no era que se fusionaron ahorita Pero ¿Por qué no? Más HP Es bueno Sí Unete menos De hecho llevo solo dos items ¿Tampoco? Sí Yo también Bueno este es mi tercero Luis Ángel Saludos Sí Luis Ángel O sea gracias por comentarnos todos Gracias por comentarnos siempre Que las risas no faltaron Exacto Las risas no faltaron Las risas nunca faltan Así es también Bueno mi novia Que a veces Es polveto a los videos Dice que nunca los saludo Saludos a Ale Que también ya empezó a ver los videos Una chica guapísima con la que estoy saliendo Y Y Y no sé qué voy a hacer aquí Ay Ay Y Oh oh Ah pues sí ¿Sabes qué me dice Que me dice Andrea Igual va a estar viendo esto Yo nunca la saludo ¿Verdad que sí? Sí Dile entonces Que no deje así los Los videos corriendo Y que por lo menos Vea un poquito De qué está pasando Yo me pegué Yo me pegué Eso dice Eso dice ¿Qué opinan ustedes muchachos? No Mira yo digo que Vamos a ver No voy a meter Item aquí chavos Traigo al Super No El Gran Seaman 1 y 2 En medio viene Gohan Goten LR Y después viene Goten Ok ¿No? Acuérdense que El Gran Seaman 1 y 2 Que es gratis Da 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 defensa Ok Entonces vamos a ver Que también aguantan Sin Item Ok Veamos Un chudio Un golpe normal Se baja completa la vida Un 61 Está feo Es tipo contrario O sea Es desventaja de tipo Sí Sí No tuvo tan mal Aquí bloqueamos el super ataque Recuerden que siempre que vayan En Majin Buu Saga Al final Bellito Súper Bellito Se sube el ataque Cada vez que hace super ataque Entonces Llévense a alguien Que lo silé Se hace que le bloquee El super ataque Es que así me muero ¿Verdad? Ay, 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 ay Sordon Tenemos problemas Ay, ay, ay Ay, no Esto puede estar muy mal Bueno Vámonos con Ranapan 197 Ok 197 mil Un ataque No como tal Un tipo contrario Ok Vámonos con Ranapan Y vamos a usar un item Y aquí va un 52 Venga Pues mira Me bajaron 400 mil Ok Sin usar item Ok Me aguantaste bien Me aguantaron bien Y la 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 desventaja de mi parte Fue que Dieron dos super ataques Pero si no hubiera Dido super ataques Pues no hubiera bajado Casi nada De hecho Entonces creo que chido Bueno No suena mal No suena mal Amigos Ya vieron Dos millones con super Nada más No con ultran Entonces Saibet Te está tanqueando Ventaja Por dos dígitos Es una puercada Una puercada De hecho El Gohan LR Con este Con este Goten y Gohan Ajá El LR Y el otro Gohan LR Así que suena Planeasmo Pero no es Planeasmo Muchachos Básicamente es Al Gohan LR Le activa Todos los links Todos 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 Entonces Es un excelente Compañero en Hybrid Saiyans O para equipos Medio campechanos Tristemente no entran Los dos En varias categorías Entran en Full Power Y entran en Hybrid Saiyans Nada más ¿Y en la familia de Goku? En la familia de Goku También De hecho Si le sale El nuevo Goku LR Ya saben Que pueden hacer Pueden ser felices Porque lo van a tener Está chingón Yo realmente sería muy feliz Con ese Goku LR Pero más Con el Vegeta Super Saiyan 4 LR El cual próximamente Van a verme A hacer summons A ver que pasa Porque Luego me pongo medio enfermito Ya se dieron cuenta Bueno Pero al menos No me quitan mis piedras Bandai ¿Qué show? Oye Oye Si sí duele No no es cierto No no si es cierto Cabrón Va 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 Vas a otro canal ¿Por qué siempre me amenazas Con otro canal? Porque es mi única amenaza Posible ¿Sabes? Ah caray Ah ya 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 Y miren Vamos a ver La Active Skill Ah ya la vas a ver Es correcto Release 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 Ah mira Yo voy a hacer Un Dokkan Con el nuevo LR Que queda ¿Cómo es? ¿Cómo es? Kame Kame ¿Verdad? Cierto Y ve con desventaja Le bajé un buen cacho De hecho ¿Cuánto hay desventaja? Les vamos a comentar Chavos No Yo también voy a hacer Dokkan No importa No aquí está bien Porque es contra los tres Entonces De una Ok Como pueden ver Tanqueando sin item Con dos dígitos Nada mal Yo solo voy contra uno Tristemente Ah pero ya pudiste hacer El Active Skill Lo cual está muy chingón Está increíble La verdad Hace paro para bajar Un poquito más de vida Claro que es bastante Bastante bien Vamos a ver ¿Por cuánto va a pegar el Neum? Full Full Venga Tengo desventaja Pero Hay chance Con toda desventaja Dos millones Dos millones Dos millones Con desventaja Sin críticos Sin nada Es una excelente carta La verdad Yo no entiendo ¿Por qué muchos Cuates de Dokkan Dijeron que está de la basura No se hace build up de pasivo Güey está increíble Para este tipo de modos A mí me encantó Así sin duda alguna Está Shulísima 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 Vamos a ver Yo digo que ya Hay que matar a A Paragus A Paragus Ya estoy ahorita Contra Paragus No 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 Mi nemesis No es tu brody Güey Porque sale a cada rato Ya lo tengo Rainbow Ya lo tienes Rainbow Exacto ¿Quieren ver un showcase De esa carta? No tengo la carta De Duos Pero Ahora sí tengo Pure Saiyans Entonces puedo hacer Un showcase Ahí Si tienes la carta Ah Todavía no sacas Al Yamcha Puedes hacer Voy a sacar a Yamcha No, no, no Casi de Bueno En Japón Es No, no, no Pérate Se llama La categoría Oh, oh No, la categoría No se llama Oh, oh Ay Estuvo bien cero Te moriste ese Porque no puse un item ¿Tú también te vas a morir? No, yo sí puse item Pero güey Este Tengo Tengo Broly Detente Broly Detente hijo Por favor Bueno A ver Voy a pasarla de nuevo ¿Va? Sí, sí, sí Si te da tiempo Sí, dale Si te da tiempo Si no acabo antes que tú No, pues olvídalo Ay, ¿por qué no sale otro güey De estos? Ah, pues es que De estos Que dices Ah, pues dice Ahora Vamos a ver el pasivo Muchachos A full de aquí Pero sin ningún ataque hecho Todos los links de ataque Ajá Pero sin ningún Este Build up de su pasivo ¿No? Dos millones Dos millones cien Sin pasivo Pasivo Entonces Nada mal Dos millones cien Nada mal Está bien, ¿eh? Ajá Ajá Broly no Ajá Broly no Ya tonta hijo Ajá El planeta bellita Ajá Canta que lo traduzcan así El planeta bellita Ajá Yare Yare Broly Otra vez va Pinche perro Bueno, tengo Tengo un item Ventaja y Baja la defensa Ok Ok Vamos a un item A usarlo Y a ver Que me depara el destino Ok, como hace Showcase Voy a guardar esas esferas Ajá Perfecto Perfilo ¿Qué? Perfilo Muy bien Bien A ver si me voy a intentar ir lo más rápido posible Ok Para si con item y torre Para con items y torre Sí, claro Que si no, la cago Entonces Como pueden ver Va bastante bien el stage O sea, un mes sobre un item Ahorita tengo activo Este Octavio Ajá Entonces bastante, bastante bien Es una excelente carta La verdad es una excelente carta Le falta Le falta sibling bonds Como que un poquito más de De personajes Ajá No, no de personajes Pero más como unión entre personajes Que hay un mejor bonding Ajá Bonding Bonding No, es que estaba haciendo Naruto Los sellos Ya me había asustado, amigo ¿De qué, amigo? No, nada, nada, nada Ah, bueno, amigo Ay, Tommy Ay, Tommy A ver Ahora vamos a ver carga Igual con todos los links Y me cojan el R Venga Uh Ahora vamos Ok Con ventaja Muy bien 55 no es nada No es nada, bro Ahora vamos a ver ¿Por cuánto va a cargar? 2 millones 400 Solamente con 2 ataques hechos Está bien Súper, súper bien Qué puerco es esta carta Ok Veamos, veamos La acabaremos con active skin Estaría muy cero eso Y muy chido A la vez No sé, no sé, no sé Uh, ok Parada, parada, parada Ay Ay Bueno, va Le voy a confiar a mi Trunks Pensé que ya no tiene su pasivo de defensa Ajá Y No me voy a curar Para que haga el active skill Ok Ay, está bien Sí, sigue tanqueando como Dios Ok, chido Adiós, le pido Arle súper, vale Arle súper Ahora sí Mmm Está ahí, güey Ese es el truco, muchachos Pírenme el súper donde quieren que Donde quieren que le hagan daño Y no va a pasar Nada, al parecer Al parecer Catorce Ok, súper Bien Bájame, bájame Eso Qué pasó Bájame los chescos Amigo Este canal te recuerdo que sigue siendo Ok Sí se activó la ocasión Venga Ja Otra vez, muchachos Vamos a verlo Se da aquí Sí Sí, está bien bella Está increíble Y vamos a ver cuánto le baja A ver Un buen cacho Un millón Siento treinta y cuatro mil Seiscientos veintitrés Oh, vaya Número exacto Cabalístico Oh, chinga Pueden dejar de hacerme Súper ataques Ok Mi último ítem Pero ya Deberíamos de estar Acabando, muchachos Entonces A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Por cuánto va a ser la última carga De este personaje? Me botan un millón En Hybrid Saiyans No tiene tanto Tanto Daño Como saben ¿Cómo sabemos? Dos millones de setecientos Y no es el El key de veinticuatro Ah, súper súper bien Y crítico Millón seiscientos Wow Qué cartaza, eh Qué cartaza la verdad La animación El active skill O sea Todo el bond que hace bien Con ciertas unidades Se rifaron ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me gustó mucho Es mi segunda favorita Mi segunda Pero la primera es Gohan del R Porque amo esa escena Amo ese arco Todo Todo Amo a Gohan Todo lo amas Va, 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 va Ah, qué interesante Este El negro se quiere casar El negro es el Alejandro Se quiere casar Con mi Gohan Qué bueno que acotaste Porque mucho público tal les diga Ah, va Hijo de tu Es su apodito Por los que no son de México Y no saben lo que es el humor negro En México es muy usual Que nos digan La manteca El gordo El negro Muy normal ¿No? ¿Lo consideras tú? El pendejo de regueta Que me acaba de pegar Y Debería estar acabando Trunks Trunks que obviamente Mata a Broly Es más fuerte Bueno, ya sí Si le ganó a Si le ganó a Samas Pues ya, ¿no? Le puede ganar a Broly Bueno, quién sabe, ¿no? Porque Broly está más mamí Siempre Broly ha estado En la disputa Está más mamí que todo Pero nadie lo quiere admitir Yo siempre lo he dicho Que Vegeta Vieron a Vegeta Pelé contra Broly Con Goku Triste, pero cierto Entonces, como vieron Excelente carta Para Super Battle Road Excelente carta Para cualquier tipo de evento Porque es una carta Que se va haciendo Ataque y Defensa Aparte se da aquí Como chinga Con este wey Entonces Se da aquí el solo Por lo que implica Que eventualmente Saca puro Ultra O sea, ya que cargas 10 veces el ataque Que es A 100% Ataque y Defensa más Se vuelve una bestia Una bestia Está pegando por Más o menos De lo que yo he visto 6 millones 5 millones En ciertos casos Más el ActiveSkill Más todo, ¿no? Un excelente Excelente La verdad ¿Tú cómo vas? Bien Bien Sí, tristemente Mira, ahí está mi zoom Es correcto En el primer stage Sigo en el primer stage Ok Lo que podemos hacer es Acelerarlo No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!